¿Cuál es la red social más utilizada en Latinoamérica? ¿Cuál te genera mejor ROI? Esto y mucho más lo vamos a ver en las estrategias en redes sociales. Así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 609. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital del podcast. En el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando vamos a lanzar un nuevo proyecto, un nuevo producto, un nuevo servicio y pues a través de mucha constancia, perseverancia, la conseguimos en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad. Y hoy estamos un jueves más, jueves 22 de enero del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy, no miento, no es 22, 21, 21 nomás, 21 de enero. Hoy vamos a continuar con el segundo episodio de las estrategias, las diferentes estrategias que se pueden utilizar. Vamos a ver conceptos, vamos a ver beneficios, sobre todo tendencias de qué es lo que en base a datos estadísticos se proyecta este 2020. Y bueno, pero claro, antes de esto, quiero hacer una dedicatoria para todos aquellos emprendedores que pues se cuidan su imagen y se toman sesiones de fotos. Porque esto es importante, cómo te ven, te tratan, ¿no es cierto? E invertir en este tipo de ya fotografías profesionales, si eres el CEO de la empresa, si eres el dueño, ayuda muchísimo. Así que recomendado 100% que lo hagan. Y pues, bueno, hecha esa dedicatoria. Vamos ahora con el tema, pero claro, también que me estoy olvidando, ya saben, siempre invitándoles dentro de la agencia, dentro de cateman.com, estamos para brindarles las mejores soluciones digitales, dependiendo su negocio. Y pues, si tienen dudas sobre qué estrategia deben implementar. De hecho, ahora en este ciclo, vamos a ver 10. Ayer vimos estrategias de contenido. Ahora vamos a ver estrategias de redes sociales, pero hay muchísimas más. Y hay muchas empresas que pueden complicarse, confundirse o ver, bueno, cuál es la estrategia que más me conviene a mí. Pues nada, contáctenos dentro de cateman.com, contactar. O en el WhatsApp que tenemos ahí nos pueden encontrar. Así que será un verdadero placer. Y ahora sí, ahora sí, vamos con el tema de hoy, que era marketing en redes sociales. ¿No es cierto? Y bueno, ya sabemos de por sí que el tema de la personalización vino para quedarse. Y claro, el sacar contenido personalizado es la clave del éxito también para que puedas crecer en tus redes sociales. Ahora hay que tomar en cuenta que las empresas en los años anteriores, 2019, 2020, ¿no es cierto? Que se viene, pues que está y se viene el 2021. El tema de que las empresas ahora comienzan a tener más atención al público, esto va a seguir aumentando. Esto va a ser tendencia. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, algunas cosas van cambiando. Y en este mundo 100% digital, tenemos que, bueno, acá, sobre todo en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica, está como muy lento el tema de las regulaciones de datos. Pero, por ejemplo, en la Unión Europea sí ya que tienen una ley donde les regulan y cada vez son más estrictas. Si no puedes nomás utilizar el contenido o los correos, en fin, información es más sensible. Entonces, entre esto, entre que también los espectadores, los usuarios, digámoslo así, tienen mayores expectativas al contenido. Hay cada cosa que consumen. Entonces, cada vez como digamos que la vara está más alta, ¿no? Entonces, y la gente ya no le gusta el contenido genérico en redes sociales. No le gusta, ¿sí? De hecho, por eso hay una expresión, digámoslo así, que lo conciso y lo original siempre será mejor a lo genérico y extenso. Repito, lo conciso y original siempre será superior a lo genérico y extenso. Y justamente, si es que estamos diciendo que debemos sacar contenido personalizado, pues esto seguramente dependerá igual la fortaleza de cada empresa. No podrás sacar contenido diario o sí, pero este siempre y cuando sea original, que vaya alineado justamente a tu público objetivo, ¿no? Bueno, veamos estas tendencias para el, en redes sociales para el 2021. Y es que, atención, el 74% de los marqueteros a nivel mundial sigue trabajando en redes sociales. Y esto es que sí, ¿por qué? Porque la gente está en redes sociales, hay los nichos, hay diferentes. Bueno, listémoslas porque no les he puesto aquí, pero estoy hablando acá de la escaleta que tengo. Pues hay un montón, pero las más conocidas, pues Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok, bueno, todas estas y las que hayan, que siempre habrán y seguirán habiendo, son una expresión, justamente por eso es red social, donde la gente se conecta, ve, le gusta compartir las novelerías, las noticias, las novedades, las familias, o sea, las novedades de familia, de amigos, eso está ahí. Y si es que tú puedes aprovechar con contenido personalizado, como ya habíamos dicho, a tu público objetivo, pues vas a conseguir llegar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las tres, digamos, redes sociales que, o estas plataformas que son más utilizadas en Latinoamérica? ¿Alguien adivina? Pues bueno, es Facebook e Instagram, se llevan la palma y seguido de YouTube, ¿sí? Pues esto es normal, Instagram está creciendo mucho, TikTok está creciendo, pero claro, ya lleva muchísimo bagaje o tiempo Facebook, pero yo considero que, de hecho ahora, cada vez me sigo adentrando y aquí las personas que me siguen en redes sociales, voy a comenzar a trabajar TikTok con algo que, bueno, y esto les adelanto, es, y en base a, les diré que guía de mis hijos también, porque ellos me dicen, mira, es que mami, encuentras esto acá, el filtro fulanito y esto puedes hacer así, puedes hacer dúo y puedes hacer un montón de efectos y, bueno, es que es una, TikTok vino a enseñarnos que puedes hacer muchas cosas, muchas creatividades dentro de la propia red. Entonces, es una red social para muchos jóvenes, pero, o sea, para, yo digo, empresas que quieran, profesionales que quieran, no solo llegar a público actual, sino para las nuevas generaciones y trascender con su marca, deben comenzar a pensar en que TikTok es una buena red social que te invita a manejarlo de una manera muy imaginativa para justamente llegar con tu contenido a este público, o sea, imaginación al poder y, de hecho, lo que les quería comentar es que yo voy a compaginar, digámoslo así, algo que me encanta y perdón que me estoy saliendo un poco de la tendencia en las redes sociales, pero es que justamente estamos hablando en redes sociales y les comparto qué es lo que yo voy a hacer y es que a mí, por un lado, me encanta el baile, me encanta bailar y vi cómo unos profesionales de medicina, de arquitectura, bueno, es que hay de todo, consiguen tener muchos seguidores a través de hacer este tipo de bailes o utilizar ritmos de tendencia, ¿no es cierto?, combinados con lo que tú sabes hacer y sacando mensajes. Entonces, para aquellas personas que quieran verme, espero sacar este viernes el primer, digamos, el TikTok en esta escena porque ya estoy trabajando TikTok, pero posteando algunos, algunos posteos, digamos, la misma publicidad de otras redes sociales en TikTok, unos pega, otros no, aquí es cuestión también de experimentar, hay otros que no llega a tener ni cinco visualizaciones, hay otros que sí tienen un poco más, pero la idea es llegar e impactar, ¿no es cierto?, entonces voy a probar, ya les iré comentando cómo me va con este tema de lanzarme al TikTok y mezclar dos habilidades o dos pasiones que me gusta, que por un lado es el baile y por otro lado, pues compartir contenido de negocios y marketing digital. Ya veremos qué pasa, ya les iré comentando. Y bueno, seguimos. ¿Cuál es la red social que más genera ROI? Pues Facebook, Facebook a nivel global es la que más genera ROI, ¿ya? Y bueno, hicieron una pregunta, porque esto recordarán que estamos sacando de un informe de HubSpot hecho a muchísimos marqueteros a nivel nacional y también a expertos. Entonces, les hicieron esta pregunta a todos los marqueteros, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que más tú utilizas para estar en redes sociales? Y pues bueno, ellos dijeron definitivamente la escucha en redes sociales. Eso se lleva más del 30%. Luego vienen a hacer videos en directo, mensajes en directo, realidad aumentada, contenido generado por usuarios, hashtag y otros. Pero las tácticas que más se utilizan es la escucha en redes sociales. Si quieren que hable sobre cómo hacer la escucha en redes sociales, pues coméntenme, ya saben, pueden contactarme, dejarme sus comentarios o en catiman.com es les contactar. Así que queda ahí planteada, ¿no? ¿Qué otra cosa más sobre tendencias? Pues nada, básicamente eso. Les voy a dejar en las notas del programa el enlace de donde estoy yo sacando esta información que me pareció muy valioso tomarlo en cuenta. Porque debemos ya de que queremos, estamos cada vez digitalizándonos más, pero cada vez, tener en cuenta cuáles son las tendencias, qué es lo que se puede hacer y qué se puede implementar. Así que bueno, este 2021 sí podemos trabajar, diría yo, en Facebook, que Facebook tiene un buen porcentaje. Luego le sigue Instagram. Según esto también le sigue Twitter. Twitter, también Pinterest, Snapchat, pero más bien en el orden diría que es Facebook, Instagram, Twitter, de ahí va YouTube y LinkedIn, ¿sí? Que serían las redes sociales que generan más ROI. Trabajar una estrategia en LinkedIn, también para negocios B2B, lo hemos hablado, es súper bueno, es una estrategia ganadora. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas de audio. Ya saben, Spotify, Google Podcasts, iTunes, en el formato de video, en YouTube. Porque si saben de alguien, este, compartan, por favor, difundan la palabra. Me va a ser muy feliz que lo hagan. Déjenme sus comentarios. También interactúen conmigo. Si quieren proponer contenido, pues háganlo, soy todo a oídos. Y nada, espero que puedan aprovechar una estrategia de marketing en redes sociales potente para que puedan justamente crecer en su empresa. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.